que tenemos programado para todos ustedes tarde-noche, ya que tenemos algunos compromisos que son en la tarde y otros juegos que son en la noche. Aquí lo tenemos para todos ustedes. Los Duke a ganar. North Carolina a ganar. Notre Dame a ganar. Georgia a ganar. Central Florida a ganar. Y el juego de Georgia-Sorten-Massachusetts a más de 62 puntos. Bueno, Duke, no es Duke, Raferito, es NC State. NC State a ganar. NC State a ganar. Sí, no, porque es North Carolina. Son los dos North Carolina. North Carolina State y North Carolina a ganar. Notre Dame a ganar. Y Georgia, Georgia contra Alabama también a ganar en el día de hoy. Ahí está, la tripleta programada para hoy. North Carolina a ganar. Notre Dame a ganar. Y Georgia a ganar. Bueno, el palé, señor, atención. Central Florida a ganar en el día de hoy. Y Georgia-Sorten a más de 62 puntos en el día de hoy. El directo, el directo para hoy. Atención. North Carolina State sale Duke, pero a nuestro compañero le gusta es North Carolina State a ganar. La dama de los guruses, Mississippi, Mississippi State a ganar en el día de hoy. Ahí está todo lo que tenemos programado para todos ustedes esta tarde noche. Bueno, señores, lo que tenemos, recuerden, 4.38 de la tarde, juego de los Bravos de Atlanta versus el equipo de los Dodgers. Matt Free. Dos banquetes en el béisbol, pero hay un banquete a las 8. Sí. Georgia y Alabama. Ahí, sí, también. Georgia y Alabama. Eso es como si fuera un juego de campeonato. Y el equipo de Tampa y el equipo de Jiu-Ton. Señor, esto es para, como dicen, como hemos escuchado este eslogan desde marzo hasta el día de hoy. Es para quédate en casa. Para quedarte en casa tranquilito en el día de hoy, sábado, tranquilo. No hay que, esto que le queda a las 7, bueno, me recojo antes, estoy ahí. Así es. El que le gusta estar en la casa y le gustan los traguitos en la casa, pues lo puedo hacer también. Claro, claro, así mismo es. Y ver estos, turnearlo ahí, ver el juego de béisbol y pasar al juego de Alabama. Ver el béisbol. Sí, me cambio y me cambio, señores. Es una guerra, es una guerra, pero es interesante y es bonito. Sí. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Ha sido todo un placer para Rafael Félix, Jomer Turbía, Neuri García, haber estado con ustedes en este sábado. Recuerden la cita, próximo lunes, 4.30 de la tarde, por aquí mismo, por CDN y Pío Deportes. Hasta luego. Bye, bye. 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 Bye.